... Bienvenidos a Barieté. Hoy arrancamos el Chubut conociendo Bahía Bustamante. Bienvenidos a Barieté. Bienvenidos a Bahía Bustamante, el único pueblo alguero del mundo. La Bahía Bustamante está ubicada en el Golfo de San Jorge. Está a 250 kilómetros de Treleo. Tiene todo, tiene mar, tiene campo, estepa. Yo le llamo Bahía Paraíso porque en realidad es un lugar de encanto. Y aquí se trabajan con las algas marinas y con turismo. Pocas personas ahora que viven en el pueblo, digamos, fijas. Son 15, más o menos. Son cuántos, 18. Más o menos. Bueno, pues pongámosle 20. Aquí está Jarmillo, Villanblán. Está Manolo, el cocinero. Después está Pedro. Mi compañera se llama Miriam. Héctor. Yo. Mi pareja Antonio. El colombiano, Virginia, la nueva. Mi otra compañera, Virginia. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. No le 20. Somos 20 personas que estamos en este lugar. Vivir acá es bastante complicado. Pero en realidad te acostumbras. Hay electricidad de 7 de la tarde a 12 de la noche. No hay señal de celular. Te levantás temprano pero no tenés el tema de que no vas a prender la tele, a ver las noticias. No sabés nada, no te enterás de qué pasó en el mundo. Este es el único teléfono que tenemos acá en el pueblo. Y realmente estás en un lugar aislado. Tenemos que ir a Televo a buscar todas nuestras provisiones. Es el único router que hay para conexión a Wi-Fi. Estamos felices. Nuestros problemas pasan a ver si viene la luz o no viene la luz para poder conectarnos y saludar a nuestra familia. Hay que tener también una actitud muy especial para estar acá, ¿no? Pero te digo que bien moderna estoy. Ahora tengo fe y todo. Cuando volvés como que te pararon en el tiempo, te fuiste un tiempo, te congelaron y volviste. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, eso que vieron, eso es todo el pueblo. Bueno, venimos a buscar algas. Esto se llama uldua, ¿no? Este la transportan todo para Japón. Este se llama porofilo. De esto vivo hace 21 años. Pero siempre que saca más, viste, te saca este. ¿El paisano es bueno? Yo no. ¿Está la copia? No. Bueno, acá estamos limpiando uldua. Me lavo los platos en mi casa y tengo que venir a lavar acá, viste. Así que te puedes imaginar. Tenemos que hacerlo rápido para el viento, si no, lo cuela todo el material. Y esta es nuestra tarea diaria, de todos los días. Y es, lamentablemente no sabemos para qué la usan. Los beneficios de las algas son... Virgen tanto como para remedio. Anticancerígenas. Galletitas de algas. Se hace tortillas de algas. Mini mafis de algas. Para la industria farmacéutica. Se aumentan el sistema inmunológico. Para la industria de cosmética. Muy buenas para el rejuvenecimiento de la célula y celular. Las algas te ayudan a rejuvenecer y te ayudan cuando tenés tiroides. Son muy ricas. Todas las calles tienen nombres de diferentes especies de algas, como gigartina, ulva, porfiria, macrocistis. Bueno, eso es vivir en Bustamanto. Es vivir con la compañía del viento constante. A veces nos acompaña más. A veces nos dejo un poco solos. Acá te levantás al viento. Te acostás y hay viento. Es muy incómodo el viento. A veces te vuelve loco. A veces te acostumbras. A no tener un ojo y no tener televisión ni nada. Acá lo único que se siente es la música del viento. A veces te vuelve el viento. A veces te preocupes de estar tan lejos de cualquier cosa. Es solo tú y el viento y la naturaleza maravillosa. A veces leer tu libro, ir por caminos en la pared. Es remoto y es hermoso. Es mi lugar favorito en Argentina hasta ahora. Yo esto no lo cambio por el mejor trabajo de oficina. Nos gusta vivir acá porque es mi lugar ideal para crear la arreca. Acá por ahí sale a bucear y tiene dando vueltas ballenas, orcas, lobos. Tengo mi vida aquí. Seguiremos hasta donde Dios diga que termina la labor. La verdad, te digo, qué soy feliz que quiere que te diga. Gracias por venir a conocer Bahía Bustamante. Y ahora sí, del sur nos vamos para Córdoba a conocer la energía del Cerro Britorgo. En el Cerro Britorgo, cima del Cerro Sagrado, donde vuela el cóndor y el cuaira sopla a su lado. Se oyen allí las voces de los nativos pidiendo que se respete en la tierra en nombre de sus ancestros. Bienvenidos a Capilla del Monte. Acá estamos frente al octógono donde trabajo con los códigos sagrados mayas, con el calendario maya. Bueno, estamos acá en Capilla del Monte, un punto muy importante energético, no solamente de la Argentina, sino de todo el mundo. Donde mucha gente viene por el tema de la energía del Uritorgo. Lo que consiste en Uritorgo es cuarzo rosa, que tampoco es casualidad que el cuarzo rosa sea el corazón de Argentina. Y mucha gente viene aquí por a conocerse a sí misma. Cuarzo rosa trabaja justamente el chakra cardíaco, que es el amor. Namaste. Desde mi divinidad, saludos a todas vuestras divinidades. Yo soy Mirta Amalia Medina. Mi nombre es Alberto Puselmano. La verdad es que quién soy, estoy averiguándolo. Máster Rey Kiusui, del centro Anahata. Soy psicólogo, músico. Soy terapeuta psicocorporal, del sistema Río Abierto. Y dentro de la pedagogía artística me especialicé en antropología. Soy clases de canto, soy terapeuta del canto. Trabajo en los medios de comunicación, en radio y en televisión en Capilla del Monte. Abordé esta enorme nave tierra en Bogotá, pero me considero peregrina, exploradora de la tierra. Se acercan fechas que en el mundo se han hecho famosas, no solamente en Capilla del Monte. El 12 del 12 y también el 21 del 12 del 12. El calendario maya anuncia este nuevo tiempo, un tiempo de paz, un tiempo de amor, un tiempo de unicidad. Somos la raza que hemos elegido estar aquí y ahora protagonizando este evento colosal de transformación y cambio. Estamos esperando todas juntas una nueva era. Acá se va a llenar de gente, de gente que está buscando un cambio de vida, de gente que está buscando y encontrando otra conciencia. El 21 de diciembre de 2012 es una fecha clave porque finalizan ciclos. La tierra misma empieza una nueva etapa. Estoy en contra de los que pregonan el apocalipsis. En ningún momento podemos hablar del fin del mundo, sino que es el comienzo de algo nuevo para todos nosotros y para toda la galaxia. ¡Estamos la ira! La tierra gira sobre su eje y tiene momentos de día y momentos de noche. Asimismo pasa en la galaxia. En la galaxia existen momentos de día porque existe un sol central en la galaxia y existen momentos de noche. El 21 de diciembre de 2012 es el final de un gran ciclo de 26.000 años. Nos dura un día y una noche, 24 horas, 12 y 12 aproximadamente. En el caso de la galaxia son 26.000 años los que el sistema solar necesita recorrer tanto de la noche como del día. Que empieza otro nivel evolutivo para la raza humana y para todo este sistema solar. El sol está teniendo esas tormentas tan grandes, dándonos mucha información. Lo que finaliza el 21 de diciembre de 2012 es eso, la parte de la noche galáctica. Es decir, que ese día es como si fuera un amanecer galáctico. Este día que está escrito en las profecías mayas es el comienzo, el inicio de un nuevo amanecer para la galaxia. Así como hay un mundo que se está cayendo, un mundo donde hay guerra, donde hay estados de gran inconsciencia, también hay millones de personas en todo el mundo que se van a unir. Vivir con mucha humildad, sin ego, con mucha armonía, sin estar crepado cada ratito y con la felicidad necesaria. Y el silencio que uno tiene dentro de uno mismo es la sanación del alma. Con eso le alcanza y le sobra para todos. Nosotros decimos que la enfermedad es la desarmonía, la falta de armonía, y la salud es el incremento de la armonía. Si se concentra en el sonido, aquí está la mente, y bueno, realmente puede meditar. ¿Cómo incremento la armonía? Cantando. Siempre charlamos esto en lugares chicos, que tenemos la posibilidad aquí que no hay villas como en las grandes ciudades. Si miramos a nuestros hermanos y los ayudamos en lo que necesitan, podemos justamente no llegar a tener los problemas que hemos tenido en las grandes ciudades por eso de no mirar al otro. Ya está sucediendo que nuestras estructuras se están cayendo, que las estructuras sociales no se pueden sostener, que las estructuras capitalistas se están derribando. Tenemos que recordar cuál es el propósito que tenemos cada uno de nosotros aquí en esta vida. Si yo no cambio el mundo, el mundo no cambia. Cuando yo cambio el mundo, el mundo cambió, y esa es la posibilidad. Nadie puede cambiar por mí. El 21 del 12 del 12, más allá del significado que cada uno le da, va a haber millones de personas unidas en una nueva conciencia. Bienvenidos a este nuevo sol, a esta nueva etapa para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te amo! Quedate ahí, que ya regresamos con un pueblo que está colgado de la montaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!